Bien, el Ayuntamiento de Segorbe aumentó un 30% las ayudas en el año 2010 con respecto al 2011. El ejercicio 2010 en el área de bendición social se inició con un presupuesto de 640.970 euros para servicios generales, centro ocupacional y voluntariado, donde trabajan un total de 19 profesionales. El objetivo de esta concejalía ha sido y es el paliar las necesidades básicas de aquellas personas más necesitadas, fomentar y mejorar la calidad de vida de aquellas personas dependientes y sus cuidadores y la inserción de todos los colectivos en distinción. Para ello se han hecho varias actuaciones, como puede ser el Plan de Integración de Inmigrantes, que se hizo el año pasado. También se ha colaborado con la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Segorbe. Se ha colaborado en cooperación internacional desarrollados por ONGs con implantación en nuestra zona, como ha sido Cáritas, Manos Unidas, ANIU, que ayuda a los niños ucranianos, ESMARA, ayuda al pueblo saharaui y a la entidad PROISO, que ayuda a la construcción de colegios en línea ecuatorial. En la misma tónica de solidaridad, quiero deciros que también se ha ampliado la plantilla de servicios sociales con una trabajadora social este año, para refuerzo de los municipios en la ayuda a domicilio, ya que llevamos 15 municipios en este menesteo. Luego también se ha renovado el programa Menchar a Casa con 15 usuarios. Tengo que decir que hay un listado a la espera de que puedan también entrar a formar parte de esta ayuda, pero lamentablemente la consellería en estos momentos ya no nos da más plazas. Son 15 las plazas limitadas, están todas ocupadas. Luego también se han hecho más de 400 gestiones, como son informes, revisiones, en lo que es la ayuda a la dependencia. Y también se han realizado un curso de formación para cuidadores habituales de personas dependientes. Esto lo ha abogado la Diputación Provincial. También tengo que decir que dentro del CESAD, que es un proyecto europeo, que está cofinanciado por la Diputación Provincial también, pues se hizo otro curso, pero para cuidadores de Alzheimer. Fueron un total de 15 alumnos los que participaron en este curso. Y estos percibieron una beca durante el curso y también se les dio un diploma. Como sabéis, yo en varias ocasiones os he comentado que Segorde se ha unido a la red de calidad e innovación social, que también está liderada por la Diputación y confidenciada con fondos europeos. Dentro de esta red, nosotros hemos tenido el privilegio de asistir a dos jornadas de trabajo, una que fue en Zaragoza y otra en País. Y también tuvimos el honor de representar a la Diputación Provincial en Gandía en unas jornadas en las que fuimos seleccionados para representar a esta red. La red la compone en 12 municipios. Bien, ahora os tengo que hablar un poco del Centro Ocupacional. El Centro Ocupacional sigue atendiendo a 36 personas discapacitadas. Y se compone, están trabajando en tres talleres, que son cerámicas, carpintería, encuadernación y manualidades. Se les ha comprado un horno nuevo, ya que el que tenían, pues estaba ya demasiado viejo y la cocción no lo hacía bien de todo lo que es cerámica. También se celebró el 20 aniversario del Centro Ocupacional, para el cual hubo una serie de actos y también se hizo un concurso de dibujos que fue votado por Internet, ya que el dibujo más votado se estampó en 200 camisetas que se regalaron y se pusieron también a la venta. También quiero destacar del Centro Ocupacional la participación con un stand que se hizo en Valencia y fuimos representando a la provincia de Castellón. Fuimos uno de los centros que representamos a la provincia de Castellón y el stand fue el más visitado por la Consellería de Bienestar Social y por el presidente de la Generalidad, Francisco Camp, el cual nos dio la enhorabuena por la cantidad de productos que se estaban haciendo en este centro. Además, recientemente han hecho un blog, el blog del Centro Ocupacional, donde se expone todo el soporte informático de todas las actividades que se están haciendo en este centro. También tengo que destacar la salida que hacía una valencia a la ciudad deportiva, a la ciudad de las artes y las ciencias. Este viaje fue financiado por Ibertrola y también, como viene siendo habitual, pues se celebró la falla en marzo y el tema fue también sobre la celebración del 20 aniversario. Bien, aparte de ahí, hemos creado dos talleres de formación e inserción laboral, dos técnicos que llamamos. Son uno de jardinería y otro de agricultura ecológica, donde proporcionan ocupación a 24 personas durante cinco meses. Además, este año también financiamos con recursos de servicios sociales los descuentos de las entradas a espectáculos para desempleados y jóvenes que colaboramos con la iniciativa de la Concejalía de la Juventud, ya que se consideró que el que tenga uno de los recursos limitados, pues podíamos ayudarles también a que participasen y disfrutasen de las fiestas. También se nos concedió, por parte de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se nos ha concedido una subvención para un programa de colectivos de inmigrantes, para actividades que hacemos con ellos. Después, también hemos realizado la tercera feria del voluntariado, con ocho ONG que participaron, y participaron cada una con un stand donde exponían los productos que ellas ofertaban en ese momento. También quiero destacar que por primera vez este año se hizo una campaña en Navidad donde se dieron 53 lotes de productos navideños sin bebidas para aquellas familias más vulnerables del municipio. Y contamos con la colaboración de Caritas para la entrega de esos lotes. La iniciativa, como sabéis, pues fue novedosa. ¿Qué quisimos hacer con ello? Pues dar un poletazo a la crisis y fomentar la celebración de la fiesta navideña en solidaridad con los más necesitados. Para finalizar, quiero deciros que el pasado noviembre fuimos a la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía a recibir un premio de la Carta de Buenas Prácticas. De 344 municipios que están adheridos, fuimos 12 municipios, fueron 12 municipios los que recibieron este premio y Segorde fue uno de ellos. Con lo cual, pues me llena de satisfacción y nos ayuda tanto al ayuntamiento, a mis compañeros y a mí a seguir en la tónica que estamos trabajando desde Servicios Sociales. Gracias.